Amigos, voy a cantarles lo que en Guerrero pasó Allá en Chimalacasingó, Mariano Armando mató Y también a Misael, herido ahí lo dejó Misael quedó herido, al poco tiempo sano De un balazo de cuerno, gracias a Dios la libró Se fue para Hostin, Texas, Mariano allá lo siguió Pero un día por la mañana, su celular les sonró Quieres matar a Mariano, a Dios con él ya llegó Se subió a su camioneta y el motor arrancó Trae a su nueve de quince, que al momento se rugió Para matar a Mariano, porque a su padre mató Aquel día por la mañana, la vida le arrebató Arrancó su camioneta y al cobarde fue a buscar Ya la muerte lo rondaba, el giusto lo fue encontrar Rayo jugando baraja, seis balazos le pegó Tres le pegó en la cabeza y tres en el corazón Había jurado matarlo, porque a su padre mató Sin que le debiera nada, por la espalda le pegó Se vino para Guerrero, la vigilancia burló A todos les demostró, que tiene su valor Ya había vengado a su padre, y la sangre que perdió Pues ya lo saben amigos, que lo que se hace se paga Esto que sirva de ejemplo, no se les vaya a olvidar Por allá anda Misael, él no se sabe rajar